Irina Baeva despeja la incógnita de si protagonizará junto a su novio Gabriel Soto la nueva temporada de Aventurera, obra de teatro que podría regresar a las marquesinas a partir de mayo. Yo no he tenido ningún tipo de invitación por parte de Juan Osorio, que creo que él es el que la va a hacer, pero no, hasta ahorita no sé nada de eso. O sea, sé que es una gran obra, es como que he escuchado mucho, me acuerdo hace poco que la hizo Susana González, que fue como, que estaba Susana en la obra, ya estaba yo en México, por eso me acuerdo. Pero sé que es una historia, pues, icónica. En caso de convertirse en la próxima Elena Tejero, se dice dispuesta a solicitar consejos de Niurka Marcos. Pues mira, yo creo que sí, ha sido una de las más emblemáticas, realmente, pues, siempre está padre tener como tips de alguien que ya ha hecho ese trabajo y que te pueda ayudar, porque, pues, aprender de otras personas, yo creo que, pues, para eso estamos, ¿no? Finalmente, entonces, claro que sí. En otro tema, explica cómo viven la pandemia del coronavirus en Rusia, sus seres queridos. Mira, realmente no está tan grave como, por ejemplo, puede llegar a ser en Italia o en España. También hay muchas medidas preventivas, por ejemplo, la cuarentena, cuando llegas de los países de Europa. Pero acaba de llegar mi hermana y llegó, hicieron escala en Francia con su familia y me dice que todo estaba como bastante tranquilo. Detalla la buena relación entre Gabriel Soto y su familia. No, este, fuimos por mi hermana y por mis sobrinos al aeropuerto y por mi cuñado, este, los llevamos a la casa y todo y súper bien. Pues tienen, obviamente, el barrera del idioma, porque, porque, pues, mi familia no habla español y Gabriel no habla ruso, evidentemente no. Entonces, pero bueno, ahí entre gestos, este, traducciones, medio se entienden, medio no, y, pues, estamos todos muy contentos. Ah, pues, ahí está. Pues no la han invitado, pero la verdad le iría bien. Sí. ¿No? Porque además se supone que empieza siendo como... Una colegiala. Una chavita colegiala y de repente... ¡Ah, jale! Se suelta en la greña. Yo me acuerdo que hice aventurada, fíjate. Sí, se acuerdan de esa película. ¿Y quién era? ¿Cuántas funciones? Una. ¡Una! ¡Una y se casó! ¡No! Oigan, se acuerdan de esa película, no sé si ochentera, noventera, que era Ángel de Noche, no, Ángel de Día, Diablo de Noche, que era más o menos una chava igual, colegiala en el día y en la noche. ¡Ah, jale! No la porno a esa película. No, no, pa' porno la que hice yo. ¡Ah! Saludos a los niños encantitos. Pregúntenle a su mamá. Luego les cuento. Ya, a tendrán edad. A su papá mejor. A su papá mejor. O sea, por no estudiar. Por no estudiar. Y no se van a despegar de esas cosas. ¡Ay, luego ya te andan contestando ellos, man! ¡Qué susto! Y no se van a despegar de esas cosas. Y no se van a despegar de esas cosas.